Ya estamos de regreso en nuestro espacio de Francamente, un gusto para nosotros recibir en el estudio a Obdulia Moreno y Mónica Rodríguez. Ellas son actrices del grupo de Teatro Cardumen Colectivo, acompañadas del profesor Jorge García de la Asociación Civil Pro Arte y Cultura de León. Muchas gracias, profesor. Gracias, buenas tardes. Gracias, Obdulia. Gracias a ti, gracias. Bienvenidas. Pues bueno, nos viene a platicar sobre la obra como si fuera esta noche. Gracias, platíquenos un poco de esta puesta en escena. Entiendo que finalmente es parte del proceso de consolidación de su colectivo. Es un colectivo joven, lo que entiendo, es lo que me han comentado. Platíquenos ustedes de qué tal esta puesta en escena y platíquenos también del colectivo. Vamos a conocer un poco más. Sí, mira. Bueno, Moni nos va a hablar del colectivo Cardumen. Así es. Bueno, pues Cardumen Colectivo es un grupo interdisciplinario que nace en el año del 2016, por eso relativamente está joven. Estamos en pañales. Sí, sí, sí. Y comienza, bueno, exactamente el 16, el 15 de octubre. 15 de octubre. Y pues este grupo está conformado por diversos artistas, no únicamente actores, sino músicos, escritores, y eso es lo que ha buscado siempre Cardumen, apoyar sobre todo artistas emergentes, que a lo mejor no han tenido los recursos o el apoyo suficiente para entrar en otras instituciones, en otros grupos, y Cardumen nos ha recibido de la mejor manera, claro, siempre cuidando el proceso de calidad de todas nuestras puestas en escena. De acuerdo. Sí, uno de los objetivos, bueno, complementando, es precisamente lo que decía Mónica, dar cavidad a todos aquellos artistas que por la experiencia o porque de pronto puede haber grupos muy cerrados, no tienen manera de entrar o de hacer teatro en otros espacios. Nosotros somos fieles creyentes de que el teatro es para todos y que todos pueden hacer teatro, ¿no? Así es. Con la motivación y obviamente con la preparación y la técnica necesaria. Bueno, dentro de las artes mixtas, la gran ventaja es poder reunir a exponentes de varias disciplinas, ¿no? Darles cabida en una puesta en escena, que todos convivan y participen en un proyecto en común, creo que debe ser uno de los mayores logros que pueda tener un colectivo de este tipo, ¿no? Exactamente. Yo creo que todos desde sus disciplinas tienen algo importantísimo que aportar, ¿no? Cada uno con su dorsal de conocimientos, con su manera de trabajar, con lo que sabe hacer, este, vamos sumando a cada proyecto y bueno, nosotros estamos abiertos a trabajar con cualquier persona que quiero hacer esto, quiero proponer, quiero trabajar con esta temática, ¿no? Es lo que creo que hace falta gente que llegue y levante la mano y hay que hacer para ciertas temáticas o... De acuerdo, la inquietud es la materia prima, ¿no? Claro. Con la que inicia el colectivo, pero ¿en qué momento, en qué momento, este, entra en participación una asociación civil como ProArte, profesor, precisamente para, de alguna manera, apuntalar un esfuerzo que a lo mejor está lleno de entusiasmo, pero que le hace falta forma, ¿no? Le hace falta el impulso incluso para poder salir adelante. Yo creo que ese es uno de los motivos principales que tenemos en Casa Azul, que es la imagen de lo que es ProArte y Cultura de León. Casa Azul está abierta a todas las propuestas y vaya, teatro, pues nos ha tocado ver grupos, cómo se batalla, ¿no? La cuestión del arte, desafortunadamente, es muy poco valorada en nuestro país. Y si nosotros tenemos un espacio, nosotros somos fieles creyentes de que el arte es el arma más poderosa con la que podemos actuar contra cualquier violencia. Y si ellas tienen ese elemento con el cual podamos nosotros colaborar, creo que es una fusión muy importante para ambas partes, ¿no? Correcto. Y en este caso, ¿les están proveyendo del espacio? ¿Qué tipo de apoyo más o menos que puede dar ProArte a través de Casa Azul? Pues el espacio para sus ensayos, para la puesta en escena, ¿sí? Afortunadamente, bueno, tenemos un espacio, creo que es de los más grandes, en donde se pueden presentar obras de teatro, aparte de los del teatro, ¿ah? O sea, no vayamos a teatro María Gríder o a teatro Dobla, ¿no? Porque pues esos son especiales, sino en los espacios independientes. Tenemos un espacio grande donde le caben 60 gentes, ¿verdad? Normalmente en los espacios que hay, creo que les caben 10, 15 y ya está. ¿Es justo de 20, 25? Sí, 20, 25. Y acá no, tenemos un espacio como para unas 60 gentes. Entonces hay que aprovechar y aprovechar el talento de gente como el grupo, ¿no? De acuerdo. Ahora bien, platiquemos, ahora sí vamos entrando en materia, como si fuera esta noche, esta puesta en escena. Así es. Entiendo, ya nos adelantó un poco, se va a presentar en Casa Azul, pero ¿qué podemos esperar de una puesta en escena como esta? Mira, este, es como si fuera esta noche de Gracia Morales, el tema principal es la violencia, principalmente hacia la mujer y cómo esta violencia desborda otros tipos de violencias, ¿no? Y cómo a través de cierto discurso de uno de los personajes puede disfrazar la violencia con la palabra amor. Lo interesante de la pieza es que no, o sea, es meramente anecdótica, nos presenta una realidad, el público podrá verla y reflejarse, transmitir su crítica personal, no nos da moraleja como tal, no nos deja en la utopía, sino es algo que está pasando, ¿no? Y que a nosotros como colectivo nos preocupa. Y cómo a través del arte puedes hablar de un tema violento sin violencia. Para nosotros eso es muy importante. Y, bueno, son dos personajes, mamá e hija, que se encuentran en un viaje a través del tiempo por el personaje que interpreta Mónica, mi querida compañera de escena, Mónica, y que ella tiene la oportunidad a través de este viaje al pasado, en estas reminiscencias, de hablar con su madre fallecida cuando tenían la misma edad. Entonces, cómo ellas pueden platicar de este tema que nunca pudo platicarse, porque esta mamá también ejercía cierta violencia hacia esta hija, que no era la misma al hijo varón. Entonces, también ahí nos plantea cómo es un círculo vicioso, ¿no? Te decía, lo importante es cómo se habla de la violencia sin violencia, sino con estos recursos artísticos, y que el teatro es como uno de los que tiene más herramientas importantes para hablar, digamos, con toda esta visión de todo lo que conlleva la música, el cuerpo, la voz, de este tipo de temáticas. Quisiera plantearles algo, porque ahorita me llama la atención, y es esto algo que se está presentando mucho ya, prácticamente en las puestas en escena, platicando con algunos colegas, platicando con algunos conoceros del teatro, de las puestas en escena, incluso en el segmento de la danza contemporánea, digo, la danza clásica ya está muy estandarizada, pero la danza contemporánea, que trata un poco más de abordar estos temas, el tema de la violencia, pareciera que es un tema ya recurrente, prácticamente ya de cajón, algunos incluso ya de manera crítica decían, bueno, es que no saben hablar, no saben escribir, no saben actuar, o no saben colocar en la escena cosas distintas. Entonces, a mí, a mi parecer, digo, dentro de estas pláticas, yo lo que les planteaba es, bueno, desafortunadamente el arte es reflejo también del contexto que se está viviendo en la sociedad. Y, de alguna manera yo diría, bueno, si el arte o los artistas, si la producción artística se aísla de ese contexto, pues también está cometiendo cierta irresponsabilidad, creo que es parte de lo que yo he platicado con ellos, con muchos preocupados, porque algunos piensan que hablar de violencia es crear más violencia. Lo que están mencionando es importante, las formas de cómo abordes el tema es distinto, ahí es donde está el proceso creativo de cada artista. Pero, ¿qué tan importante es que finalmente los artistas, incluso algunos músicos lo han tratado de reflejar en sus números, pero sobre todo lo que es el teatro, el cine, la danza, diría yo también, está empezando a recurrir a estos temas, a la violencia que se vive hoy en día. ¿Qué tan importante para ustedes es que el artista precisamente los aborde, los tome, tome el satén por el mango y de alguna manera trate de aportar algo para reflexionar sobre lo mismo? ¿Cómo lo ven? No sé si quieras agregar algo, Moni. Bueno, yo diría que es algo de lo que se tiene que hablar, y precisamente, o sea, no sé qué fue primero, si están hablando tanto de ello, debe ser porque algo ahí se está generando. Coincido contigo y comulgo mucho en el sentido de que hay formas de abordar temas. Me tocó ver hace este año precisamente una pieza que trataba muy, muy, de manera muy brotesca, este tema, incluso con violencia física en el escenario, de tal manera que una de las actrices terminaba arriba de uno del público, lo tiraba, llegaron como a golpear, o sea, como había mucho contacto físico, y a mí en lo personal, yo soy muy sensible a esos temas, yo terminé mal. Y me quedé reflexionando, o sea, me sirvió porque dije, esta es la manera, y puede haber un debate enorme al respecto, pero esta es la manera de abordar la violencia, con más violencia, o si es necesario, y me quedé reflexionando en ello. Entonces nosotros desde el montaje que dábamos, o lo charlábamos yo y Mónica, que había maneras de, y que el teatro tiene esta riqueza de generar convenciones, de utilizar tanto que tenemos, y que el ser humano y el espectador es muy inteligente, y nos toca a nosotros utilizar los lenguajes que tenemos a nuestro alcance desde el teatro para dejar los mensajes, sin recurrir, creo yo, a la misma violencia de la que nos estamos quejando. Exacto. Me parece. Como tú lo mencionabas, todo depende del proceso creativo que cada grupo, o que la obra requiere, ¿no? Sobre todo. Y el mensaje que tú tienes que dar, o la esencia que tiene la obra. Entonces, también creo que es importante, porque si tiene las artes en general, o específicamente el teatro, esta poder, esta magia de transmitir tantas cosas, y de hacerle saber a las personas, con el teatro, con la actuación, y con todos estos elementos que tiene sobre la realidad que estamos viviendo, pues qué mejor que aprovecharlo. De acuerdo. Pues, profesor, yo creo que es importantísimo que precisamente estas inquietudes, pues no dejen de tener un espacio, no dejen de tener cabida. Creo que es una parte importantísima, que no se queden en la afición nada más. Sí. Algo muy importante que mencionaban ellas es mostrar la violencia sin violencia. Y te das cuenta, creo que es una parte muy importante, precisamente por todo lo que se está viviendo. Es violencia, 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 violencia. Y muchas personas dicen, bueno, pues no me toca a mí. Claro que sí. Somos un granito, todos somos parte de este contexto social. Entonces, cada quien, si estamos conscientes, si ponemos algo en nuestra parte, creo que esto se puede erradicar. Y a través del arte, pues es una cosa maravillosa. A través del teatro, de la música, de la danza, cualquier manifestación artística es interesante. Ahorita se ha dado mucho lo de las orquestas en las comunidades y es increíble el cambio que se está generando. Sí. Entonces, yo creo que si seguimos insistiendo, a lo mejor a nosotros no nos va a tocar ver ese cambio, pero ya fuimos parte del inicio de ese cambio. Así es. Digo, una parte importante es que para que todo esto sea posible, los lazos de colaboración entre los gremios artísticos surjan, se fortalezcan. Creo que le ha hecho mucho daño el segmentar los esfuerzos. Eso ha sido muy dañino durante mucho tiempo y sobre todo aquí en León, donde usted lo decía, no es un tema que históricamente se haya apoyado, a lo mejor en algún momento, pero en estos momentos la vida urbana de León no parece voltear mucho. El arte, entonces, el hecho de que se queden aglomerados y que puedan tener estos momentos de colaboración es importante y el papel que está haciendo ProArte como asociación civil, ¿no? Sí, es una colaboración que nace del corazón, ¿no? Desafortunadamente, a veces nos piden que seamos instituciones ya reconocidas, pues en ese caso ya no necesitas apoyo. Así es. ¿Sí? ¿Para qué sigo? O sea, ¿para qué? Ya estás arriba, ya tienes los recursos. No, estamos ahorita que estamos en este proceso de crecimiento de inicio y si se da esta unión, pues creo que es una cosa excelente. Así es. Recuerden, por favor, ¿cuándo, a qué hora se presentan? ¿Tiene algún costo? ¿Dónde está ubicado, por supuesto, el foro? Para aquellos que no conocen. Pues, el estreno es el día 3 de agosto, viernes. Nos vamos a estar presentando viernes y sábados hasta el 7 de septiembre, excepto el 11 de agosto. 8 y media de la noche, única función y el costo es de 80 pesos, 70 pesos para estudiantes, mostrando su credencial. De acuerdo. Pues, bueno, es una aportación valiosa, es una entrada que al final de cuentas va a un proceso. Y además, digo, con el entusiasmo que se les nota, creo que al final de cuentas debe de ser un trabajo profesional y yo creo que en eso va la retribución de ese costo de la entrada. Claro. De acuerdo. Pues, bueno, yo les quiero agradecer mucho que hayan asistido. Díganme. Sí, en el domicilio Casa Azul estamos en Donato Guerra 328, Barrio de Santiago, a media cuadra de López Mateos. No estamos del lado del centro, estamos hacia el otro lado, pero a media cuadra de López Mateos. Para aquellos que se puedan ubicar mejor, bueno, muchos de mis conocidos lo van a ubicar mucho mejor, están a media cuadra de las tortas de la esquina famosas. Sí. Del oso. Ahí, de la librería. De las tortas de la clase obrera, les diría ya. Porque todo el mundo las hace suyas, la torta del telefonista, del reportero. Son las cartas de López Mateos. Esas. Ahí. Luego, luego. Está la calle Artes. Calle Artes. Calle Artes cruzando sobre Donato Guerra, media cuadra. Una casa azul. La casa azul. Una observación. Esa calle se llamaba Artes antes de que abrieran Donato Guerra, porque Donato Guerra no salía hasta el centro. Ah, de acuerdo. Sí, estaba, había unas casas que obstruían la salida de... Era cerrada. Sí, estaba cerrada. Entonces, esa calle se llamaba Artes. Sí. Nosotros duramos, con la Academia de Música que tenemos dentro de Casa Azul, duramos 14, 20 años en Calle Artes. Muy bien. Y creo que es un lugar mágico, porque no podíamos estar en otro lugar pero no es específico. Calle de las Artes. Sí, y el teléfono a donde pueden hacer reservaciones, 714-2434 y tienen algunos celulares. Sí. ¿Sin tu celular? Es 477-2836-187. De acuerdo. Y, bueno, el mío no. La verdad no me acuerdo. Nunca me aprendí a su celular. O igual, que nos sigan por redes sociales, tanto en Casa Azul, este... Ajá, en Facebook o Instagram, la Casa Azul o Cardumen Colectivo. Así es. Perfecto. Muy bien. Pues ahí está la invitación. Digo, creo que es una esfuerza importante, pero yo creo que lo más importante es que la obra tenga éxito, que tenga entradas, que la Casa Azul siga floreciendo, siga apoyando más grupos artísticos y evidentemente que aquí tienen su casa cuando tengan otra producción. Aquí estamos para servirles igualmente, profesor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Pues bueno, ahí está la invitación. Nosotros vamos a unos mensajes. Ya regresamos. Gracias.